De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh, mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Ahora, sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Mi alma se va derritiendo de dolor y de amor, de amargura y de dulzura al mismo tiempo. ¿Qué haré para sostener tan inmensa actuación del Altísimo? Lo poseo en mí, y es motivo de tal alegría que me lleva, sin que lo pueda evitar, a decir con la Virgen Santísima, Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lo poseo en mí, y siento la necesidad imperiosa de decir con la esposa del Cantar de los Cantares, Encontré al que ama mi alma, lo abracé y no lo soltaré. Pero es entonces cuando me siento incapaz de sostener el peso de este amor infinito, de mantenerlo entero en la pequeñez de mi existencia, y me invade el terror, porque quizá tenga que dejarlo por la incapacidad de poder contenerlo en el estrecho espacio de mi corazón. Este pensamiento que, por otro lado, no es infundado, mido mis fuerzas que son limitadísimas, incapaces e impotentes para tener siempre fuertemente abrazado este divino amor, me tortura, me aflige, y siento que el corazón salta de mi pecho. Oración final para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío, y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma, para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú, que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme, desde Dios, la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio, con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando Tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú, que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, Dios, establece sobre mí Tu dulce protección, ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. Escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme Tu intercesión y hazme digno de ser escuchado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.